... Ventas a la espera de nuevas medidas. Los inversores se toman un respiro y aprovechan para sacar beneficio mientras aguardan a que se aprueben nuevos estímulos económicos en Estados Unidos y se acelere el ritmo de vacunación en Europa que refuerce la recuperación económica. El IBEX 35 ha cerrado con una caída de casi medio punto. El barril de petróleo sigue subiendo y está en los 61 dólares. Telefónica y Orange competirán por una de las bandas prioritarias para el desarrollo del 5G en Europa. Se trata de dos concesiones de 10 MHz en España. La subasta comenzará el próximo 22 de febrero con un precio de salida de 21 millones de euros. Banquia tuvo un impacto en la economía de Castilla y León de 958 millones durante 2019. También contribuyó a la creación de 14.500 empleos. Su colaboración con la Fundación Caja Segovia y la Fundación Caja Ávila benefició a 28.000 personas. El crecimiento de las marcas de fabricante en el año 2020 ha sido superior a las marcas de distribución y por tanto ha mejorado su cuota de mercado significativamente en el año 2020. El corte inglés ha integrado en su aplicación móvil el pago del parking sin tener que pasar por el cajero. Permitirá, a través del reconocimiento de la matrícula, subir y bajar la barrera automáticamente. El 15 de febrero estará disponible en los centros de Salamanca y Valladolid. Galletas Bullón se ha adherido a la red española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía palentina busca seguir apoyando el desempeño de los negocios sostenibles. Bullón cumple ya 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La compañía palentina busca seguir apoyando el desempeño de las Naciones Unidas. La compañía palentina busca seguir apoyando el desempeño de los negocios sostenibles. Gracias por ver el video